¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Exacto! Ahora tus flechas sí que hacen daño. ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate madre! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Qué guapé! Sí, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Por qué no os morí? ¿Por qué no me escucháis? ¡Mamia! ¿No podía dejar de morir? ¡Mamia! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Mira! Tengo una idea. ¿Chico? ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡Dadlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, Paddy. ¿No es una mirada? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. Vale. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. No tienes que pagarme por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. No. No. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. No sé. Si... ¿Qué? ¿Qué? ¡No, padre! Te quiero Te quiero ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí Tenemos que enlojarla No, 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 no Freya, me quiero Me quiero A зрera Freya Freya Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino. Es lo mismo dijo Zeus. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. Te montaré al Hades. Te montaré a todos los dioses. Claro, ahí están todos. Y gigante, ¿eh? Eres un monstruo. Transmites tu crueldad a tu vida. Nunca cambiarás. Entonces no me conoces. Te conozco. Tres horas, tío, con el puto eco de mierda. Pues le van a dar por culo. Lo siento para la gente de YouTube. Bueno. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? ¿Hijos que matan a sus madres? A sus padres. No. Seremos los dioses que elizamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Pero este directo son como siete capítulos, ¿sabes? Deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. Si el viaje no dura 20 minutos, lo puedo terminar ya. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano. No había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. Lo corto en media hora, media hora, todo el rato. Podín debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muerto a corrupción le echó? Aquí. La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo. Y, sin embargo, qué trágico. Valdur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freyja. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Allá vamos. No puedo creer que vayamos a ver gigantes. Bueno, si las cosas van según el plan... Ve y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. Es aquí donde tengo que ir, ¿no? ¿O no? Me he rayado. ¿Dónde tengo que ir? Vale, no. La he liado. No me va a dar tiempo por gilipollas. Por no leer. Soy su normalísimo. Soy gilipollas. No, coño. ¿Dónde mierda tengo que ir? No. No, coño. Tarde Esto me suena Estamos cerca Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos Unas palabras antes de continuar Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento Mejor os espero aquí Debe quedar entre tú y el chico Cierto Pero si alguien te encontrara Con los tersos cántaros de Lady Seals Lo habéis conseguido Lo siento Debíamos verlo Si, 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 si ¿Puedo hacerlo? No, no puedo. De acuerdo. Listo. Vamos. No tengo planes para ti. Vuelve, deprisa. No tengo planes para ti. 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 Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca Chico Chico Llévala Ahora es el legal Chico No es nada Pensé que en este punto iría a voces Hola ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgard Los que quedaban Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo No me va a dar tiempo Debería sentirlos, pero no Este lugar está muerto ¿Qué les pasó? ¿Por qué no se envió Akimaru? Respondes una pregunta y aparecen otras dos Presiento que va a haber un final boss que no me va a dar tiempo Espera Padre Está ocurriendo algo Es tu hacha Es madre Mira Está discutiendo con unos gigantes Ella ¿Los conocía? Nosotros La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur Pero Acaba de pasar Espera Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir El dragón de la montaña Incluso el cantero Todos estos dibujos Esta es nuestra historia No Esta es tu historia Pero ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías que Si ella era una gigante Exacto Yo también Lo soy Joder niño Tú eres muchas cosas ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí Sabiendo que íbamos a encontrar esto Pero Es un gigante Un gigante Dios Tu madre tendría una buena razón Depende de De qué genes ganen Baldur No estaba buscándome a mí La buscaba a ella desde el principio Sin saber que era solo cenizas Si lo planeó Si lo planeó para nosotros Confía en él Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Venga Estamos cerca del final Si 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 Lo estamos Vaya Mira Es madre Estuvo aquí Vio cada paso que dábamos Antes de que lo viéramos Como si estuviera siempre con nosotros Cuidándonos Guiándonos Acabemos ya Si Por favor Padre No Lo hacemos juntos Hijo Lo hacemos juntos Hijo Lo hacemos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que... Madre era una gigante Yo soy mitad gigante, mitad Dios Y en paz de mortal Joder Pero queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te habrá llamado así con su gente ¿Loki? ¿Por qué? El puto Loki El puto Loki ¿Qué pasa a Treus? Te iba a ir un poco a la olla Pero va a ser que no Porque no... No hay menos.. No hay menos... Todavía... Que tú no eres No hay menos... ¿Sí? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No, no lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme a Treus? Sé que no puede ser por un dios. Ah, no. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Treus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad. A mí también. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. Oh, es una historia genial. Y mi mir se la ha perdido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Treus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. A mí también. Ahora después de esto la pongo. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? Y ya está. Y con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8. Voy a cortar la grabación ahora, así que... Esto es el final en YouTube. Este es el final en YouTube. Pero no en Twitch.